Sí, yo charlaba mucho de política con mi papá y me peleaba, discutía un montón. Pero almorzaban casi todos los días o no, tenía una cosa muy de compañeros, lo que debe ser tener un papá con el que poder hablar del laburo, pero de pronto... Hermoso, eso lo extraño, horrores, horrores, o sea, juntarme a hablar del laburo y en un momento terminábamos hablando de Romeo y después otra vez íbamos a Rafi y después otra vez hablábamos del kirchnerismo y después hablábamos de fútbol, o sea, esas conversaciones son irreemplazables, irreemplazables, no hay forma. Y aparte, ¿todos los días te veías con él o no? Todos los días, todos los días, sí, sí, todos los días me veía, porque a veces iba, cuando yo laburaba en América era todo el tiempo, además él me entregaba a mí, era muy lindo en A24, entonces yo le decía, me estás dejando bajo el rating. Y se hacían los que se peleaban. Ah, obviamente, me estás dejando bajo el rating, no me rompan las pelotas, ¿viste? Y después íbamos a cenar juntos, maravilloso, maravilloso. Y eso, vamos a hablar dentro de un ratito más de tu papá y yo te voy a... Ya te lo conté una vez por WhatsApp, pero una cosa... Ah, claro, ni te acordás de toda la gente que me ha escrito. ¿Qué? ¿Pero es que sobre las últimas charlas que vos tuviste con él? ¿El mensaje que me mandó? Sí. Pero te lo quiero leer porque el otro día estaba escribiendo el libro de Chat de Mamis y quería referirme a esa anécdota y lo leí y después me di cuenta de algunos detalles que, bueno, terminé llorando el capítulo, me parece que quedó muy lindo. Pero leí entero el coso y tiene mucha riqueza en relación a lo que un padre es, ¿no? A lo que un padre es un buen padre. Él fue un padrazo y además de ser un padrazo con mi hermana y conmigo, un abuelo de la poca madre, terrible, presente, para mí tenía una sensibilidad social, una conexión con la gente única. Yo después me fui enterando de gente, de un montón me ayudó, esto me hizo entrar. ¿Viste? ¿Pero de dónde salió todo esto? ¿Dónde estaba? Porque él, viste, nunca contaba nada. Ah, no contaba. Muy resolvado. O sea, cosas como estás vos, siempre le preguntaba. Pero de él no hablaba. No hablaba. Una persona que no hablaba de él. Es increíble. Si vos no le preguntabas específicamente algo, él no te contaba. Claro. Muy reservado, muy tímido. Claro. Entonces después, cuando murió, un montón de gente, te tengo que agradecer. No, a mí no me lo agradezcas. No, pero vos tenés que saber lo que fue tu viejo conmigo. Es impresionante. Escúchame. Y claro, toda la gente que iría al programa, él tenía como una mucha calle, mucha receptibilidad y sensibilidad, ¿no? Y también veo que tu hermana es como que todos los días lo recuerda. Ahora sacaron un libro. Ahora sacó un libro. Sacó un libro. Ella lo... Sí, sí, lo hizo ella. Ah, lo hizo ella. Lo hizo ella y está buenísimo. Y yo el otro día que hablaba con ella, creo que es como una catarsis. Es porque los dos quedamos rotos, mi mamá, los tres. Pero me parece que a ella todavía le cuesta más el duelo. Yo porque estoy todos los días trabajando ese papá, papá, papá. Porque no te queda otra que pensar en otra cosa. No me lo permito tampoco mucho. Porque si me empiezo a pensar, me caigo. Y ella creo que necesitaba hacer como una catarsis. Sí, sí. Y ahí escribe todo y se lo saca de adentro. Y el dolor no se va a ir. Pero por lo menos, ¿viste? Cuando lloras... O sea que entonces el libro va porque se llama La pura verdad. La pura verdad. Porque fue el último programa de tu papá. Claro. Pero es la pura verdad de ella sobre tu papá. De lo que le pasó. De lo que le pasó. Ah, es su historia de hija con tu papá. Exacto. Bueno, yo te cuento, te spoileo ahora que es algo muy cortito y después lean el libro. La última noche fue increíblemente rara. Yo creo que ella se dio cuenta de lo que iba a pasar. Yo no. Él se vacuna jueves. Sí. Vacuna china esa, bueno. Se vacuna, ok. Tengo el mensajito ahí, lo escuché 200 veces. Bárbaro. Papi. ¿Cómo es? Papi, me decía papi. Papi, estoy bien, tranquilo. ¿Fiebre? Nada. ¿Estás bien? Perfecto. Listo. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuánto me diste? Las preguntas de siempre. Listo. Bueno, dale. Hablamos mañana. Chau. El viernes no hablamos en todo el día. No sé. Pasaba eso que... Y cuando trabajás tanto, viste, no te das cuenta. Viernes a la noche, yo al aire, pase con Pablo Rossi, me escribe Alexis, mi cuñado. Me dice, venite. Venite urgente a la casa. Le digo, ¿qué pasa? Estaba con mucha fiebre tu papá. Le digo, no pasa nada. En la casa, ¿no? Se había ido, ya había hecho el programa. Llegué. Le digo, no, tranquilo, es la vacuna esa de mierda. Le debe dar fiebre, es normal. No, pero está muy mal. Le digo, no, tranquilo. Llego y nunca me voy a olvidar, me día 1.90 todo desgarbado. Nunca lo había visto en diagonal sobre la cama. Así como... Y no podía respirar. Yo lo llamo a The Bag, Roberto The Bag, y le digo, Roberto, esto no es normal. La vacuna te puede dar fiebre, pero no estás respirando bien. Le digo, no, hay algo que está mal acá. Bueno, qué sé yo, hacer el test de COVID. Yo le digo, papá, te tenés que hacer el test. Ni en pedo. Ni en pedo. No me rompan las pelotas. Es la vacuna. Es la vacuna que me da fiebre. Claro, le digo, no estás respirando bien. Te tenés que hacer el test. No, el test, no, no me rompan las pelotas. Viste, papá, era así. No me jodan. Y se fue a dormir así. Y el test se lo hizo el sábado de la mañana recién. Y ahí le dio positivo. Pero lo que te quiero contar es la noche del viernes. Yo me fui a mi casa. Pero Ivana, intuyendo algo que yo no sé qué es, se quedó a dormir. Y se durmió en el cuarto con él. O sea, mi papá estaba en la cama y ella se tiró a dormir en un sillón. Con distancia, porque creía que tenía COVID. Todos creíamos eso. Con un barbijo. Y se durmió. Vamos, allá ponele. Y se quedó así. Y tu mamá estaba en el otro cuarto. Y mi mamá estaba en el otro cuarto. ¿Por qué? ¿Perdida o qué? Mi mamá estaba toda cagada en las patas porque sabíamos que había algo que estaba mal, pero no sabíamos bien qué era. De última era COVID y bueno, viste. Pero ni en pedo suponíamos lo que iba a pasar. Y él durmió. Y él dormía todo el tiempo, él no tenía fuerza. Él no podía respirar. No le llegaba el ceder. Pero yo digo, ¿cómo dormís si no podés respirar? Dormís. Es al revés. Ah, te quedás dormido. Porque no tenía fuerza. Hablaba. Bueno, y nada, sábado a la mañana, me dicen, ya está acá, me despiertan, le doy positivo. El test rápido. Le doy, sí, obvio, tiene COVID. Tiene COVID. Bueno, tiene COVID. Llegó, viste, con distancia, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Lo llamamos a Stoll. Conrado Stoll. Y hay que internarlo porque le está dando 89 de coso, 89 de saturación. Y le digo, papá, te van a poner un cosito y listo, y vas a estar bien, y en dos días ya está. Y te digo, no, ni en pedo, ni en pedo. No, no, no. No, pero tenés COVID. Toda la historia. Mi hermana llorando. A ver, vas, te ponen el tubito, estás un día y te vas. Ya está. Te estabilizan un poquito el aire y listo, y terminó. Y no, no, yo no voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Y bueno, y lo pusimos en speaker a The Bag, viste, y a, no me acuerdo quién más, creo que a Conrado. Y lo convencimos entre todos. Y yo no sé si fue una buena idea, ¿no? Claro. Y bueno, y después pasó lo que pasó. El sábado parecía que repuntaba. Repuntó, de hecho, le subió a 98 con el tubito ese, le subió. Y el domingo... Y estaba internado, o sea, y estaba aislado. Estaba, estaba en un... Lo llevaron primero a terapia intermedia, viste, que le pusieron el coso, mejoró, lo sacaron... Pero no digo, la última vez que hablaste con él, que fue en tu casa, o por teléfono. No, hablé, o sea, todo el sábado, y después el domingo tengo todos los mensajitos, que los escucho bastante seguido, medio tortura, pero bueno, es lo que me suele hacer. Y el otro día en regalada ya puse un audio solo. Nada, que es... Si querés te lo muestro. Nada, es... Romeo dejándole un... Un regalito. Le dejamos un... Como un muñequito. Los diarios de papel, porque él quería el diario de papel. Solamente el diario de papel, el diario de papel. Y un... Como una birome, una lapicera que tenía un coso que boxeaba. Que eso se lo dijera Romeo. Entonces mi hijo le decía, qué inteligente Romeo, siempre con el regalo adecuado. Le decía, porque yo tengo que boxear. Y voy a boxear y no sé qué, algo así era el mensaje. Boxeó. Y el domingo a las seis de la tarde, o siete de la tarde... Si, si querés te lo muestro. El domingo a las... A las siete, ponele ocho, me llamó Lantos, el de los arcos, y me dijo, lo estamos reanimando. Ay, Jesús. Y bueno, la mierda. Esperá, a ver. Ya tengo todo, ¿ves? Mirá, me quedó que lo había escuchado la última vez. Una idea de hacerlo boxear. Una idea brillante y hermosa que toma el abuelo. Los voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia, les desgracia, mi amor. Muchísimas gracias, me hace muy feliz eso. Esto es porque... Le llaman, le llaman. Ocha, esto, este es Romeo. Hermosa, le llaman. Esperá. Uy, ¿y viste la virómeda de caritas que boxeaba? Claro, y ahí le pone... Uy, y acá le pone este, mirá. Mirá, un botón atrás para hacerlo boxear. Pum, 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 pum. ¿Cuántos años tenía, Romero? Es el de boxear. Y ahí, hoy tiene seis y tenía cuatro. Y a ver... No, y ese que te puso a reír. Una idea brillante y hermosa que toma el abuelo. Los voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia, les desgracia, mi amor. Muchísimas gracias, me hace muy feliz eso. Ese fue lo último. 16.05. Después, 18.06, te anda bien el cargador. Nada, esto no sé qué es. Hola, Johnny, querido. Beto Alonso. Beto Alonso. Bueno, vamos a rezar también. Se los reenvíe. Para que el viejo se recupere, que se va a recuperar, seguro. Y lo de boxear, qué sé yo, fue su forma de vivir, ¿no? Era un boxeador, era un peleador. Y para que... Esto que a mí también me hizo llorar. Me pone... Bueno, conté que Antonio estaba dentro del espectro autista y salió, no sé, en todos lados. Y me mandó un mensaje... Dos personas me mandaron un mensaje. Juan Cruz Ávila, porque tiene... Su padrino es un neurólogo muy reconocido en esto. Y tu papá. De todo el medio, porque, viste, es un tema que... ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Nadie sabe del tema. Obvio, claro. Soy Mauro Viale. Vi lo del nene y estoy seguro que el amor de los padres, seguro el tuyo, es la única forma de mejorar. Y eso va a pasar porque vos ya lo planteás. Suerte, los hijos son la esencia del único cambio posible. Qué lindo mensaje. Y yo le puse, bueno, Mauro, estamos en sintonía. Bueno, me re emocionó por... Y sí. Los hijos son la esencia. Besos a tu hijito va a estar fenómeno. Eso cree, bueno... Sí, tenía razón. Vos lo vas a... Vos lo vas a mejorar. Sos su esencia. Perdón la intromisión. Besos. Viste que ubicado siempre. Perdón, perdón, no quiero molestar. Y esto fue el 24 de diciembre de 2018. Tipo, no sé, hacía 15 días que lo había contado. Él tenía una conexión con la gente única. Y te podía conocer mucho o no tanto, pero si le caías bien y si te quería y si tenías un vínculo o conmigo o con mi hermana, entonces... Él a él le cambiaba mucho la cara a las pocas veces que nos cruzamos porque yo soy, bueno, por lo de Antonio y por todo, muy vaga siempre fui para ir a los programas. Bueno, vos ya lo sabés. Pero él siempre decía, ¿y cómo lo ves al pibón? Claro, el orgullo, el orgullo. Claro, viste. Todo el tiempo. Re bien. Y él, claro, vos lo tenés que decir. La verdad que es brillante. ¿Te parece? Me decía, viste cómo... Le gustaba, le gustaba. Sí, sí, sí. Él, como yo mucho no le contaba muchas cosas porque nada, viste... Ah, de intratable. Sí, en general, no me gustan. Entonces iba sacando información. Porque a Lucas... A todos le preguntaban. A Lucas lo volvía loco, viste. Lucas, mi compañero, Lucas Morando. Entonces siempre le mandaba mensajes. ¿Cómo lo ves? Porque hoy lo vi medio caído. Pero yo pensaba que era medio teatro. No, no. Él quería saber todo, todo el tiempo. Era muy intenso. ¿Cómo lo viste? Hoy lo noté medio raro. ¿Era el writing? ¿Qué sé que estaba medio triste? ¿Le habrá pasado algo con Mica? ¿Se habrán peleado? Yo sé que sí hablaba con vos. Sí, está bien, pero hay cosas que no le contaba yo. Ah, hablaban como más formalmente. No, no hablábamos de todo, pero había días que no, entonces él iba y averiguaba. Él quería investigar y entonces hablaba con amigos míos, con Mati, mi mejor amigo. Lo veo medio pinchadito por algo. ¿Vos sabés algo que yo no sé? Nada, está bien, Mauro. Escúchame, pero está bueno porque algunos tenemos padres como que... El mejor, el mejor. Que claro, que te tiran abajo, pero vos no podías estar mal porque aparecía él. Santiago siempre dice, es imposible que vos hayas salido mal con esos papás. Porque dice, con el amor, con la sobrepresencia, bueno, yo soy igual con Romy y Rafi, ¿eh? Yo soy igual, todo el tiempo, cómo están, dónde están. Y les hablás y todo, y bueno.